Bueno, acá estoy con mis alumnos de tercero-primera. Participamos en un concurso que ofrecía el INTA a nivel provincial para escuelas agrotécnicas sobre la prevención de triquinosis. Y bueno, participamos con los chicos y sacaron el segundo premio. Bueno, vamos a preguntarle a los chicos a ver cómo han trabajado. ¿Cómo es tu nombre? Agustín Vergonze. ¿De qué se trató el trabajo que hicieron? Bueno, la ilustración que hicimos fue un video refiriéndose a una enfermedad de variedad de zoonosis que se transmite de animales malcuidados hacia personas que comen ese tipo de carne. ¿Ya hablaban de triquinosis? De la enfermedad llamada triquinosis. ¿Y cómo trabajaron? ¿Cómo es tu nombre primero? Lidia Barney. No, trabajamos, nos dividimos, los que sabían editar editaban video y los otros actuábamos. Y otros se encargaban de hacer el spot publicitario. ¿Cómo le llamás? Ariana González. Contame, ¿vos en qué colaboraste? Yo colaboré en la parte de la edición del video y la parte gráfica que era elaborar el folleto donde hablaba de la triquinosis y bueno, pusimos un poco de qué se trataba, cómo se contagiaba y qué problemas podía traer y cómo prevenir esa enfermedad. Porque debido a que era para las personas del campo. Entonces yo trabajé en la parte gráfica y edición del video. ¿Cómo te llamás? Pilar Ocanesa. Pilar, ¿y qué te pareció a vos hacer este trabajo? Estuvo muy bueno porque aprendimos sobre la enfermedad, pudimos prevenir y aparte fue divertido porque tuvimos que actuar y trabajar sobre el tema. ¿Tu nombre? Agustina Jalfin. ¿Tuvieron un premio entonces, como decíamos al principio? Sí, el primer premio era ir a Córdoba, pero no había segundo premio, sino era el honor. El segundo premio existió pero no tuvo algo material. Claro. Y bueno, ¿están felices por lo que lograron? Están muy felices, sí. Estaba muy bueno. Yo al principio no sabía de la enfermedad y gracias a esto pude aprender y pude tomar medidas preventivas y las demás cosas. Claro. O sea que además de ser reconocidos, les sirve para la vida, ¿no? Claro, aprendimos mucho del tema. Sí, algo que no sabíamos para nada y bueno, ya no lo sabemos y podemos ayudar a otras personas también que no lo saben. ¿Y los folletos que realizaron van a poder ser vistos o los van a utilizar para hacer campaña? No sé, no lo teníamos previsto, pero bueno, en realidad la semana pasada hubo una jornada de producción porcina acá en el Crubo, organizada por el INTA y bueno, y ahí se presentó el video. Había personas de otras ciudades y chicos de otros agrotécnicos como para que sirviera también, por ahí, que otros también los quieran hacer. Porque con todo esto que fue como un juego, algo más lúdico para los chicos, creo que no se van a olvidar en su vida de lo que es la triquinosis.